Muy buenas noches, bienvenidos a Contacto Directo, les acompañamos Vanessa Calderón y Oscar Ulloa. Gracias por acompañarnos y les contamos que el gobierno impulsa el fortalecimiento del sistema de salud, esto mediante la construcción de infraestructura. Una de las metas que se ha propuesto a la actual administración consiste en fortalecer el modelo solidario de salud mediante la construcción de nuevos hospitales y centros básicos de atención integral a lo largo y ancho del país. La presidenta Laura Chinchilla anunció que ya están los terrenos y los recursos comprometidos para la construcción de los hospitales de Turrialba, Cartago y Punta Arenas. También manifestó que obras de igual magnitud como el Centro de Salud Marcial Fallas se estarán entregando en el Cantón de Siquirres. Una obra similar estaremos pronto también entregando en el Cantón de Siquirres, uno de los más pobres y más rezagados de nuestro país. Estamos hablando de 60 nuevos evais que también se estarán levantando a lo largo de lo que resta de nuestra administración. Estamos hablando también de haber sido capaces de atender demandas por mucho tiempo postergadas. La mandataria también afirmó que su administración está dispuesta a dejar sentadas las bases del proceso que le permitirá a la Caja Costarricense del Seguro Social volver a retomar con fuerza y determinación los retos que deberá enfrentar en el futuro. La Caja Costarricense del Seguro Social invirtió 7 mil millones de colones para la construcción del CAIS en Desamparados. Este centro atenderá a más de 500 mil personas. En un área de 5 mil 200 metros cuadrados se levanta el nuevo Centro de Asistencia Integral en Salud Marcial Fallas. Con una capacidad para atender a una población superior a 500 mil asegurados de los cantones de Desamparados y zonas aledañas, este centro de salud también está debidamente equipado para atender partos de bajo riesgo así como operaciones ambulatorias. El CAIS de Desamparados es el tercer centro de atención integral en salud que funciona en el país. Son obras tan imponentes que algunos hasta han sugerido que se les cambie el nombre de CAIS por el de Hospital Intermedio. Pero más allá de una cuestión de nomenclatura, lo importante es destacar que esto es algo que ustedes merecen y necesitan. Levantar esta obra nos significó una inversión superior a los 7 mil millones de colones para cobijar con el abrazo protector de la caja a los más de 552 mil personas que residen en este cantón. Este es uno de los proyectos más grandes de la institución para este año y creo que lo hemos hecho con excelencia, pero por sobre todas las cosas con muchísimo amor. Para atender la novedosa cartera de servicios médicos asistenciales se crearon 150 nuevas plazas. Para 2013 se proyecta fortalecer estos servicios con la inclusión de especialistas en las áreas de ginecología, pediatría, anestesia y medicina familiar. Y el gobierno firmó un crédito con el Banco Mundial para mejorar la educación superior. Se trata de 200 millones que beneficiarán a 100 mil jóvenes. A partir del próximo año, las cuatro universidades estatales de Costa Rica podrán aumentar sus cupos para estudiantes de pregrado y para posgrados. Además, recibirán una importante inversión en infraestructura, equipo y recurso humano. Esto gracias al préstamo que firmó el gobierno de la República con el Banco Mundial por un monto de 200 millones de dólares para el proyecto Mejoramiento de la Educación Superior en Costa Rica. Se estima que este plan beneficiará a casi 100 mil jóvenes con educación universitaria innovadora y de mayor calidad. De invertir en infraestructura, de invertir en más equipo, de invertir en mejores recursos humanos para las universidades, de invertir de manera muy particular en los temas de innovación, en los temas de desarrollo científico, en los temas de desarrollo tecnológico. Además de aumentar su matrícula, este plan permitirá fortalecer la calidad de los programas académicos, así como aumentar el número de carreras universitarias oficialmente acreditadas, las cuales pasarán de 47 a 85. La presidenta de la República, Laura Chinchilla, recibió por parte de su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, la estrella cívica extraordinaria en el marco del 121 aniversario de la Policía Nacional de Colombia. Por su parte, la mandataria agradeció el reconocimiento y destacó la labor de la Policía para el desarrollo y seguridad de las naciones. Durante la ceremonia, los gobernantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación en materia policial. Las municipalidades de todo el país podrán emprender políticas locales que desarrollen ambientes seguros para los niños y adolescentes por medio del programa Cantones Amigos de la Infancia. Se trata de un trabajo conjunto del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM, y el Ministerio de Descentralización. La iniciativa fue declarada de interés público por la presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda. Según datos de Migración y Extranjería, hasta la fecha se han entregado más de 300 mil pasaportes en el convenio con el Banco de Costa Rica, utilizando el sistema digital. Esta semana fueron habilitadas cinco nuevas regiones que entran en el proyecto, pasando de 47 a 52 puntos de trámite de pasaportes en el territorio, por ejemplo, Belén, así como puntos en el exterior como Los Ángeles, Nueva York, Washington, entre otros. El Banco de Costa Rica también habilitó las solicitudes de citas por Internet para sacar pasaporte y licencias. El gobierno de la República podrá estar al día con la Caja Costarricense del Seguro Social, gracias a un crédito que gestiona con el Banco Mundial por un monto de 400 millones de dólares. La jerarca de la Caja, Ileana Balmaceda, aseguró que el dinero se podría invertir en infraestructura hospitalaria, en sistemas que permitan evaluar la gestión y en los sistemas de información. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Esto es Contacto Directo. Gracias por continuar con nosotros. El gobierno inyecta importantes sumas de dinero al Programa Nacional de Red de Cuido y Desarrollo Infantil. El gobierno inyecta millonarias sumas de dinero al Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil con la creación de nuevos centros infantiles de nutrición y atención integral CENCINAI. Solo en el primer semestre de este año se han creado 10 centros de nutrición en distintas zonas del país que tienen como fin combinar la atención de los menores de edad con la prestación de servicios en nutrición, crecimiento, desarrollo y educación. Para levantar estas nuevas estructuras, el Estado, con la colaboración de organismos internacionales, han invertido más de mil millones de colones. Las últimas tres edificaciones que se construyeron fueron entregadas por la Presidenta de la República en las zonas de Nueva Cinchona, Laguna de Fraijanes y Sabanilla de Alajuela. Estamos básicamente diciendo que la niñez para nosotros es muy importante. No hay nada más importante que velar por nuestros niños y por nuestras niñas. Ellos son nuestro futuro. En ellos hay que sembrar desde ya, como lo decía don Rafa, los valores del respeto, del cariño, del amor. La red de cuido forma parte de un proceso de integración socioeconómica desarrollado por el Estado para recuperar y reactivar la economía de las familias de esas comunidades. Dentro de la población atendida por estos centros se encuentran madres en periodo de embarazo y lactancia, así como escolares a los que se les suministra atención integral básica, cuido diario y alimentación. Y las autoridades confirmaron que las obras definitivas en la General Cañas estarán listas el próximo martes. La presidenta Chinchilla convocó a reunión a las autoridades relacionadas con el tema. Tras el encuentro, acordaron mantener cuadrillas de trabajo las 24 horas para finalizar la reparación total de la vía. Además, en estos días habrá 150 oficiales en la zona y se suspenden las clases el viernes 9 y lunes 12 en las zonas aledañas. También se gestiona con empresas cercanas al sitio que haya horarios escalonados para evitar las presas. Por parte del tránsito, de igual forma, regulaciones en ciertas rutas importantes que estamos manejando en este momento como rutas alternas. Sin embargo, son rutas que por lo general son rutas muy congestionadas. Adicional a esto, le alimentamos la circulación que transita normalmente por General Cañas. Va a ser muy, muy complejo lo que es la dinámica de la circulación. También ruta, como ejemplo, la ruta 106, que es la que va por el sector del Castela, que va a salir a Castela pasando por el Senada, Barrial de Heredia. De igual forma, la ruta 147, que es la que va de Belén hacia Santana, por esta radial. Y sí es un desvío importante que se está haciendo a la altura del Coyol, donde ahí se está desviando prácticamente lo pesado. Y autobuses de ruta con servicio directo, precisamente para evitar que lleguen hasta el punto de conducta. Adicionalmente, el gobierno solicitó a la Contraloría General de la República agilizar el refrendo al contrato de concesión de la Ruta 1, que ha sido remitido días atrás por parte del Consejo Nacional de Concesiones. Se hizo un llamado a la Contraloría General de la República para que acelere el trámite de aprobación del traspaso de la concesión de la carretera que va desde la Sabana hasta San Ramón, con el propósito de que ese nuevo concesionario pueda iniciar las obras de una vez por todas, ojalá lo más pronto posible, de manera que demos una solución definitiva al problema de esa carretera. La situación de la Ruta 1 en el tramo San José-San Ramón fue considerado por parte del Grupo Consenso por el Rescate de la Red Vial Nacional como la obra prioritaria que el país debe atender. Estamos en la entrevista de esta semana con el Ministro de Seguridad, Mario Zamora. Don Mario, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias y sobre todo es una oportunidad para rendir cuentas de lo que está pasando en materia de seguridad pública. A ver, en seguridad, iniciando, don Mario, ¿se va en buen camino? ¿Va Costa Rica caminando en las mejoras de seguridad? ¿Qué números trae ya el Ministro y puede hablarnos casi poco más después de la mitad del gobierno? Es importante indicar que en el año 2010 Costa Rica tenía una tasa de homicidios de 11.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto según fuentes judiciales. En el año 2011 tenemos un retroceso, tenemos 10.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto significa que 54 costarricenses dejaron de morir un año en comparación al otro. Ese es un dato importante porque justamente quizás el homicidio es de los delitos que más impactan, que más violencia entrañan y que más inseguridad generan en la población. Importante indicar que en este año 2012 todavía llevamos mejores datos que en el 2011 y esperamos que por vez primera en muchísimos años el país salga de lo que la Organización Mundial de la Salud ha denominado como tasas de pandemia, que es cuando un dato es superior a 10 frente a 100.000 habitantes. Entonces, si logramos en este 2012, así como estamos trabajando para tener menos de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, el país sería el primero a nivel centroamericano de salir de esta estadística definida por la Organización Mundial de la Salud que realmente refleja alta preocupación en la población y que se traduce en las sensaciones de inseguridad por parte de la gente. ¿Y a qué se le atribuye esto, don Mario? ¿A qué se debe esta reducción precisamente? ¿Qué acciones concretas se han realizado? Importante señalar que este gobierno ha destinado recursos prioritarios al campo de la seguridad pública. Fíjese que cuando el gobierno de la República inicia en el año 2009, iniciamos con un presupuesto de 105.000 millones. Hoy, en el 2012, nuestro presupuesto es de 175.000 millones y en el 2013 haremos el esfuerzo para que quede en 200.000 millones. Esta asignación de recursos se ha traducido en mayor contratación de personal policial, en mayor compra de unidades policiales y un mejor equipamiento. Por vez primera, en décadas hemos podido cumplir al 100% con lo que es la dotación de chalecos antibalas para nuestros miembros de fuerza pública. Hemos vuelto a comprar armas y renovado parte de nuestro arsenal y sobre todo al completo lo que son uniformes de botas, todos los uniformes de uso policial, gorras, junto con los equipos para que la policía haga bien su trabajo. Ahora, ese recurso se está utilizando bajo una nueva metodología de trabajo. El país durante muchísimo tiempo asignó de manera estándar su recurso humano policial, es decir, en diferentes cantones se tenía normalmente el mismo número de policías. Hoy estamos asignándolo con criterios técnicos, nos estamos concentrando en mapas de criminalidad que nos indican cuáles son las áreas del territorio geográfico en donde de mayor manera opera la criminalidad y bajo qué rangos horarios está operando. Entonces, se están, Don Mario, se están asignando por mapas de criminalidad, porque ahora uno pasa por experiencia personal en circunvalación, en estos sitios de los quiebraventanas y demás, ve uno oficiales debajo de los puentes, se están asignando de acuerdo al lugar donde hay más ataque de la criminalidad. Exactamente. Eso es llevar al policía en donde la ciudadanía más lo necesita. Y esto se hace con criterios técnicos, estudiando el fenómeno criminal y sabiendo que donde este fenómeno opera con mayor fuerza, ahí estamos asignando el recurso policial. Vamos a hacer un corte, Don Mario, y regresamos para continuar hablando del tema de la seguridad. Esto es Contacto Directo. Regresamos a Contacto Directo. Nos acompaña el ministro de Seguridad, Mario Zamora. Don Mario, ¿qué viene para el tema de seguridad? ¿En qué se está trabajando próximas metas a cumplir? ¿O qué se quiere reducir? ¿En qué está el ministro en este momento? Mire, lo importante es que este esfuerzo que estamos haciendo de llevar a la policía donde más la requiere la ciudadanía, implica reconocer que, en esencia, la policía es una entidad que gestiona información, recibe información a través de las llamadas al 911, en donde los ciudadanos denuncian eventos criminales, y sobre la recepción de esa información se genera una respuesta operacional. En la medida en que logremos informatizar el uso de la información, vamos a lograr un despliegue más rápido y más puntual de las fuerzas policiales. Entonces, ahora estamos trabajando de manera muy intensa con el proyecto de gobierno digital y con el Instituto Costarricense de Electricidad para, mediante un modelo de seguridad electrónica o seguridad digital, logremos la ubicación en nuestros autos patrulla de dispositivos de GPS, de igual manera en lo que es los dispositivos de comunicación para las policías a pie, y de esta forma, cuando se presenta un evento criminal en un centro de mando y control, lo podamos ver en un mapa electrónico, podamos ver desde ese centro de mando y control cuáles son las unidades policiales más cercanas, poder cubrir el evento con una política de atención que sentimos que debemos procurarnos llegar a una presencia en escena en que un ciudadano nos convoca de cinco minutos después de la llamada al 911. Todavía el rango de 10 a 15 minutos, estamos todavía el rango dentro de lo positivo. Más allá de eso, estamos hablando del rango negativo. Por lo tanto, la medida en que logremos una respuesta policial con un menor tiempo, vamos a lograr también mejorar lo que es el cuido de las personas que está a cargo de la policía. Mario, no podemos pasar la oportunidad para preguntarle a la Academia Nacional de Policía, porque es un proyecto que ya está en camino, ¿será una realidad? ¿Qué espera el Ministerio de este proyecto? Importante señalar el esfuerzo que ha hecho esta administración, donde hemos duplicado el número de policías que están siendo capacitados bajo el esquema de la actual Academia Nacional de Policía. Hemos podido ajuntar unas instalaciones en el barrio El Socorro, en Santo Domingo de Heredia, en donde se ha hecho posible este aumento de la cobertura en la formación policial. Además, con el gobierno de China estamos trabajando de manera conjunta para la creación de una infraestructura de Escuela Nacional que nos permita tener 800 estudiantes en práctica y formación. Y eso va a generar una mejora cualitativa, una mejora técnica en lo que es la acción de la policía frente a la delincuencia. La calidad de la policía. ¿Cómo cambia la realidad de la fuerza pública actual ya con esta Academia? Recordemos que el arte no es solo detener a alguien, el arte es que esa persona sea presentada con la prueba de vida y las suficientes probanzas a través del parte policial ante un juez de la República para que éste cuente con elementos sobre la mesa sobre los cuales dictar una sentencia condenatoria. Y esa labor importante de la policía creo que tenemos que fortalecerla a través de la capacitación en la medida en que el efectivo policial conozca técnicas del manejo del crimen, cadena de custodia para que las evidencias no se contaminen y no puedan ser anuladas en juicio. En la medida en que preservemos todos estos elementos de orden legal vamos a lograr una policía que aportará evidencia de manera más contundente ante tribunales de la República y por supuesto esto mejora la lucha contra el crimen. Finalizar, Domero, consultándole un tema que ha estado mucho en medios de comunicación y demás y es cómo puede ayudar la gente a la fuerza pública. Porque hemos visto casos de organizaciones de narcotráfico a pequeña escala, en familias y demás, la misma gente puede hacer denuncias en sus barrios y demás para poder colaborar con la fuerza pública en esta labor. La participación de la ciudadanía es esencial para que este proyecto sea sostenible y tenga éxitos a largo plazo. Lo primero es la incidencia en nuestros entornos. Recordemos que podemos a veces detener personas que ya se les ha configurado una personalidad criminal y se dedican habitualmente a la delincuencia y que muchas veces el primer paso es a través del consumo de drogas. En la medida en que evitemos y coadyuemos para que menos jóvenes ingresen al mundo de las drogas, estaremos haciendo mucho para evitar la delincuencia futuro. También la organización comunitaria de nuestros barrios. Recordemos que el Ministerio da asesoría gratuita a todos los barrios y comunidades que nos convoquen para generar sistemas de seguridad comunitaria y la denuncia directa ante hechos criminales. En materia de narcotráfico tenemos una línea confidencial número 1176 ante los cuales cualquier llamada será manejada de forma confidencial y por supuesto al 911 cada vez que sucede un hecho criminal en nuestras inmediaciones. Muy bien, don Mario, le agradecemos mucho por su participación y mucho éxito en su labor porque mientras esté la fuerza pública trabajando, todos estamos seguros. Importante destacar que aún no hemos llegado a las metas que nos hemos propuesto, todavía estamos realmente en un escenario en el cual tenemos indicadores positivos de que vamos por el camino correcto, falta seguir empujando más fuerte para llegar a lo que todos queremos que es una Costa Rica más segura. Muchas gracias por acompañarnos, don Mario, en contacto directo. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. En nuestra sección de héroes rescatamos la labor de las escuelas de fútbol a nivel policial. Hace 13 años, Alberto Velázquez dejó las canchas de fútbol de la primera y segunda división. Fue un domingo que defendía el arco del equipo de Goicoechea Zapriza cuando uno de sus compañeros, al tratar de despejar un balón, chocó con él ocasionándole una quebradura en su pierna derecha. Su recuperación tardó varios meses, trató de volver al terreno de juego, pero le fue difícil continuar. Su retiro se dio con un gran dolor, dejó algo que le apasionaba, su ilusión desde niño. A raíz de esto tomó una decisión, continuar en el fútbol, pero ahora como entrenador. Es por ello que fundó una escuela en Tuiz de Turrialba, con la intención de enseñar el balompié a los muchachos con el propósito de generar futbolistas y también buenos ciudadanos. El objetivo primordial de un policía, utilizando lo que es las escuelas de fútbol, es más social, pero cuando aparece algún talento, entonces se le brindan otra serie de capacidades y oportunidades para que ellos puedan desarrollarse mejor y puedan llegar a cumplir sus sueños a nivel deportivo y el resto de muchachos que no pueden llegar a cumplir sus sueños a nivel deportivo los puedan llegar a cumplir a nivel profesional en el campo académico. Gran cantidad de muchachos tienen la ilusión de estar en algún equipo de primera división. Es por ello que con el conocimiento adquirido, el oficial les ayuda a mejorar su técnica y su disciplina, pero deben cumplir con varios requisitos. Siempre quiere guiarnos por el camino del bien, no andar metidos en drogas ni andar en esas cosas. Entonces también nos ayuda a mentalizarnos en tener algo positivo en nuestras vidas. Ya algunos participan en el campeonato nacional, como por ejemplo Luis Torres, guardameta del Club Esport Cartaginés. También está el portero del Club Esport Herediano, Ronnie Fernández, otro guardameta joven. Y en la segunda división, en el equipo de Turrialba, el joven Ricardo Rivera. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana. Esto fue Contacto Directo. Gracias por ver el video.